Estaremos, toda la temática de todas las series que manejemos durante el año, porque usted sabe que manejamos series de tres domingos, cuatro domingos, y todas las series estarán basadas en un objetivo, conociendo a Dios. Estoy totalmente convencido que muchas de las cosas que padecemos y que nos frustran, nos angustian, mucho tiene que ver, que nace de que no conocemos la realidad o verdaderamente quién es Dios. Tenemos conceptos equivocados, por más bonitos que sean, por más espirituales que sean, por más correctos que puedan ser, tenemos equivocados los conceptos y entonces a la hora de relacionarnos con ese Dios del universo, con el Dios de la Biblia, tenemos problemas. Esta semana fue una semana muy atareada y conforme salía de la ciudad en un asunto de urgencia y la persona que me llevaba, un chofer que me llevaba en el carro hacia el norte de nuestra república y venía yo platicando con él y le decía yo, ¿usted cree en Dios? Y él me decía, claro que sí, yo creo en Dios. No, 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 le digo, pero ¿usted cree en Dios de la Biblia? Y dice, ¿acaso hay otro? Y de alguna manera esto permitió una breve conversación, porque al final de cuentas yo veía es eso, él cree correctamente que no hay más que un solo Dios, pero él cree que el Dios del fulano y el Dios de mengano y el Dios de perengano y el Dios de aquí y el Dios de aquí es el mismo Dios y ahí es donde estamos equivocados. Y debemos tener mucho cuidado porque muchas de las circunstancias difíciles que encontramos se vuelven complicadas porque no tenemos un concepto correcto de Dios. Y en esta primera serie del año, veamos el día de hoy una característica, un atributo muy conocido de Dios, el amor de Dios. La Biblia lógicamente nos dice mucho acerca del amor de Dios. Creo que está impregnada la Biblia por todas partes donde le busquemos, encontramos este concepto. Lo primero que encontramos, no en orden, sino la idea que quiero transmitir, está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, 4, 8. Está casi al final de su Biblia. Si no trae Biblia, no se preocupe, en la pantalla va a aparecer, espero que alcance a leer, a veces las pantallas están muy chicas y la letra también, pero mire, está a buen tamaño. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, el que no ama. Ahora podría decir, no, claro que yo sí amo, estoy enamorado de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi trabajo. Pero usted sabe a qué me refiero y a qué se refiere la Biblia. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y conocer a Dios en el concepto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conocer no representa, que diga, mucho gusto en conocerle. No es conocer acerca de Dios, no es que tanto sepas de Dios, es que tanto conoces a Dios. Lo hemos dicho una y otra vez. Pero fíjese cómo termina el versículo, dice, porque Dios es amor. Esto para nosotros como seres humanos, nos cuesta trabajo a la hora de tratar de definir el concepto de amor. Dios es amor, es su esencia. Es amor, Dios es amor. Como diríamos, nos ama. Podríamos decirlo, sin caer en el error, decir, no puede evitar amarte. Qué bonito, ¿te puedes imaginar? No puede evitar amarte. Qué increíble. Pero lo crees. Lo crees. Y ahorita vamos a desarrollar algunos otros puntos. Pero decía, he comentado con ustedes antes, el autor, David Wilkerson, tiene un libro en el cual habla de el implacable amor de Dios. Me gusta esta palabra, sí, ya la he comentado con ustedes en otras ocasiones. Me gusta mucho este concepto, el implacable amor de Dios. Y él de alguna forma lo plantea en el sentido de que nada puede detener el amor de Dios y por eso es implacable. Hagas lo que hagas, nada puede detener el amor de Dios sobre tu vida. Y Dios tiene muchos atributos, los hemos platicado. Pero este es muy importante. Dios no sólo es amoroso, no sólo Dios es tierno, no sólo Dios te ama, Dios es amor, es su esencia. Podríamos decir, no puede Dios ser otra cosa porque eso es amor. Implacable. Como si Dios no pudiera evitar amarnos. Yo sé que no pasa ni por su mente, pero es así como diciendo, es que no puedo dejar de amarlos. No puedo dejar de amarlos, lo hace con un amor eterno es lo que nos enseña la Biblia, un amor que no tiene fin, un amor que no se acaba, no se agota. Pero una otra realidad que es muy importante es que el verdadero amor, te has fijado, en realidad el verdadero amor no se puede ocultar. te has fijado así cuando el muchachito le gusta a la muchachita, luego, luego te das cuenta, por más, no, no me gusta, pero luego te das cuenta, algo está sucediendo, se hace evidente cuando hay una atracción y cuando está enamorado y hasta los suspiros salen por ahí. Verán, no se puede ocultar, se nota por fuera, porque el amor no tan sólo deben ser palabras o expresado con palabras, sino el verdadero amor te lleva a expresarlo a través de acciones, de hechos. No es que tengas que, como que eres llevado, cuando amas, actúas, haces algo al respecto y es lógico que, no sé, es más fácil expresarlo con palabras que demostrarlo. Creo que podemos decirle a mucha gente, te amo. Es más, ¿te has fijado que nuestra cultura mexicana, hispana, la palabra amor la tenemos como muy reservada para ciertos casos? ¿Sí? Entonces, así como que, y digo, lo veo en el área ministerial, podemos decir, ay, cómo te quiero, te quiero, te quiero, mi hermano, te quiero, te quiero, te quiero, y como que lo usamos como que pareciera como que es una, un amar como de bajito nivel, como no tan intenso. No sé, y puede significar lo mismo, yo creo que una persona que está enamoradísima de otra, le puede decir, te quiero, y significa exactamente lo mismo, pero no lo usa, inclusive, no sé si te has fijado, porque eso se da, hasta eso le doy gracias a Dios, porque aquí en nuestra iglesia, lo escucho cada vez menos. Pero cuando queríamos expresar un amor por alguien, decían, ay, cómo te amo en el Señor. ¿Verdad? ¿Quién no ha llegado a decir? Ay, los demás, mentirosos, ay sí. Pero, ¿sabe qué? Así como diciendo, bueno, una de dos, para que no me malentiendas que lo que te estoy diciendo no tiene ninguna implicación de otro tipo, en el Señor. Pero yo sé cómo lo podría entender como diciendo, es que sabes que no tienes nada de que te pueda amar, pero en el Señor, pues ni modo, te amo, ¿verdad? Tómalo como quieras, pero de todas maneras como que no es tan correcto, pero nos cuesta trabajo decirlo correctamente, pero hacerlo todavía nos lleva más, todavía más. El amor no tan solo se dice, se demuestra. Y entonces podríamos decir con todo respeto que, ¿de qué nos hubiera servido si Dios tan solo nos hubiera dicho te amo? Digo, yo sé que es más que suficiente con que Dios lo diga, pero lo digo no por Él, lo digo por nosotros. Lo digo por nosotros. que Dios solo hubiera dicho, hijo, te amo, te amo, te amo. Y tú, ¿me amará? Es más, yo sé que ustedes no, nada más yo. Yo he llegado a puntos en mi vida que he estado en puntos donde he dudado si Dios me ama. Gracias a Dios que no duran mucho tiempo. A veces siento que a lo mejor es un intento de querer manipular a Dios. Pues no que me amas, Señor. Pero la verdad es esta realidad con respecto a las palabras. Por más impresionante que hubiera sido la forma en que Dios lo hubiera dicho, no hubiera sido suficiente porque el amor verdadero se expresa a través de las acciones. Cuando estamos amando a alguien sin que nadie nos diga somos llevados. ¿Te acuerdas cuando a lo mejor ya ni te acuerdas allá en la preparatoria aunque ahora ya casi es de primaria que están enamorados los niños, ¿verdad? Pero ¿te gustaba? ¿Estabas enamorado o enamorada? No te quedabas nada más ahí. Hacías algo. Hacías algo. Algo tenías que hacer. El verdadero amor aunque no sea el amor correcto o el amor bíblico pero cuando estamos enamorados no podemos quedarnos solo con palabras. Accionamos. Yo me recuerdo no sé si mi hermana que está aquí conmigo en la secundaria había una muchacha no doy su nombre porque a lo mejor por aquí no, no es cierto pero su apellido empezaba con M y el mío también entonces compraba los M&M's y me regalaba un M&M todos los días. Tenía que decirlo me doy a entender una llamada y no me digo ¿cuántas veces llamaste por teléfono a la muchacha o al muchacho que te gusta? O o compraste algo o cambiaste de trayectoria de ruta o de rutina porque el verdadero amor nos impulsa a accionar y la Biblia nos dice en Romanos 5 8 que Dios no solo nos dice que nos ama sino que accionó y entonces nos dice más Dios muestra lo demuestra no puede contenerse es un amor implacable muestra su amor para con nosotros en que aún tú y yo siendo pecadores de todas maneras accionó de todas maneras accionó Cristo murió por nosotros el verdadero amor nos lleva a la acción no nos podemos quedar solo con palabras nos lleva a accionar Dios nos demostró su amor al enviar a su hijo al mundo a morir por todos nosotros y darnos y darnos salvación y todo lo hizo por amor pero porque es amor y este es un punto que pudiera ay pastor ya lo sé ya lo ha dicho muchas veces entonces porque no lo vivimos porque no lo creemos también la Biblia nos dice que podemos conocer verdaderamente el amor de Dios porque él puso su vida por nosotros las evidencias podríamos decir ahora el versículo que habla de amor es un versículo muy conocido creo que es el más conocido de todos los pasajes de la Biblia Juan 3.16 donde quiera lo vemos vemos aquellos que nos gusta ver ciertos partidos deportivos y vemos por ahí que sacan una bandera un letrero pintarrajeando Juan 3.16 y me atrevo a decir que mucha gente aún no siendo creyentes hasta saben lo que dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigenito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna pero siento que se ha vuelto tan familiar el pasaje que hemos perdido su verdadero significado para mí este pasaje es como si resumiera el mensaje de toda la Biblia como si este pasaje resumiera el Evangelio de Jesucristo le faltaría lógicamente explicaciones o comentarios que resumiera toda la Biblia pero yo estoy seguro que aclara o declara lo que todo ser humano aunque no lo sepa aunque no lo reconozca pero todo ser humano desea y necesita escuchar Dios te ama Dios te ama mira la persona que tienes a un lado Dios te ama dile, dile otra vez pero como que lo crees es más dile ¿lo crees? Dios te ama mira es tan impresionante esta realidad de repente los muchachos salen a la calle a decirle a la gente de la calle Dios te ama es todo lo que hacen no les evangelizan nada más les dicen sabes que Dios te ama no tienen idea mis hermanos los testimonios que llegan de estos muchachos con solo salir a la calle y decirle a un desconocido que Dios le ama la gente necesita y por eso estoy convencido que el diablo ha distorsionado minimizado y como diluido el mensaje completo o lo que significa Juan 3 16 aquel famoso San Agustín dijo esto Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera ninguno más para amar que lindo te ama a ti como si fueras el único como si no hubiera nadie más que tú pero también a ti aunque no haya así hay muchos pero te ve a ti como si solo tú existieras que hermosa manera de amar porque lo podríamos ver con los hijos ¿a quién amas más? no le he preguntado a los que tenemos varios hijos tus hijos no te han preguntado ¿a quién amas más papá, mamá? a todos por igual pero es eso pero a Dios así nos ve ¿sí? así nos ve pero entonces yo digo ¿por qué existe tanta gente tanta gente que no cree en este Dios de amor a pesar de estas afirmaciones inclusive hay gente que puede llegar a creer que Dios les ama y no creen en el Dios de la Biblia en este Dios de la Biblia inclusive tantos creyentes como yo que de vez en cuando dudamos si verdaderamente Dios nos ama ustedes no nada más yo ¿por qué será? a pesar de tanta publicidad y de tanto diseminar este pasaje el problema está que la mayoría no conoce no conoce realmente el amor de Dios hemos escuchado hemos oído que Dios es amor que Dios nos ama pero no lo hemos experimentado y ahí es donde empezamos a patinar este pasaje revela tanto de la palabra de Dios de su amor y de su plan y de una forma increíble recuerdo hace tiempo haber leído una anécdota de aquel famoso predicador aquel evangelista de antigüedad Moody en donde resulta que en una ocasión lo contactó él estaba en Estados Unidos y lo contactó un predicador de Inglaterra ni me acuerdo la verdad el apellido medio raro pero era un inglés y le decía pues voy a ir para Estados Unidos me gustaría que me dé oportunidad de predicar y Moody lo escribió en su diario decía es que pues como yo no quiero probar que tal si no y se rehusaba a que pudiera participar la persona en una de las campañas de Moody y total al final de cuentas el hombre llega a Estados Unidos y le dice ya llegué cuando predico Moody platica que precisamente fue tan él se sentía tan escéptico en contra de este hombre que hasta dijo ay tengo que viajar no voy a poder lo dejó sustituyéndolo durante varios días en donde él tenía que viajar y dijo así si no les gusta la gente yo no voy hasta para que se quejen conmigo decía y el chiste está que después de una semana en donde bueno ya regresó este hombre y lo dejó completar vio que no había habido mucha objeción y en el sermón de conclusión de la serie de una semana que estuvo hablando acerca del amor de Dios dijo esto toda esta semana he estado intentar intentando decirles con mis propias palabras cuanto les ama Dios pero si yo pudiera dice él subir al cielo y preguntarle a alguno de los ángeles que me dijera que tanto ama Dios al mundo estoy seguro que ese ángel me diría porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y concluyó con el mismo versículo de toda la semana hay tanto de profundidad en este versículo que deberíamos apropiarnoslo y así como nosotros descubrimos el amor de otros cuando vemos lo que están dispuestos a hacer por nosotros lo mismo sucede con Dios tristemente el problema de debilidad es en nosotros no en Dios la falla está en nosotros no en Dios y Dios de alguna forma lo sabe descubrimos discernimos percibimos y somos llevados a conocer el amor que Dios tiene por el simple hecho de que él puso su vida por nosotros y al experimentar lógicamente el amor de Dios es que podemos expresarle nuestro amor hacia él y hacia los demás y por eso dice el que no ama no conoce a Dios cuando conocemos a profundidad el verdadero significado el significado completo de la realidad de que Dios nos ama estaremos amando a los demás ese amor de Dios es eterno inmutable nunca cambia no se acaba es sacrificial no tiene condiciones increíble nadie amamos de esa forma su amor es espontáneo viene de él y por él no es porque tú ay que lindo mi hijo el día de hoy se portó bien ay lo amo no no tiene nada que ver contigo en el buen sentido de la palabra te ama a ti punto hagas lo que hagas digas lo que digas vayas a donde vayas Dios te ama no surge de ti no surge de algo que tú haces surge de la esencia ¿por qué? porque Dios es amor es amor claro no merecemos ese amor ese amor no lo merecemos porque nos amó aún siendo impíos pecadores es más nos amó aún siendo enemigos suyos que increíble ¿amarías a tus enemigos? ahora ¿de dónde viene ese amor? ¿cuál fue la causa de ese amor? porque a diferencia de la manera en que nosotros amamos el amor de Dios vuelvo a decir no fue generado por algo en nosotros porque cuando tú y yo amamos algo es porque nos gusta o nos atrae o nos llama la atención algo de esa persona y por eso amamos ¿verdad que sí? ante Dios mira no quiero hacerte sentir mal pero ante Dios no hay nada en nuestra comprensión humana que puedas decir le agrade él es santo nosotros no él es perfecto nosotros no él es fiel nosotros no que puede ser atractivo nuestro es que no proviene de nosotros mira y podría decir ay oye entonces eso es lo bonito porque entonces yo ya no vivo así como y si Dios no me ama y es que no se me hace que ahora si me pasé de la raya no sufrirás consecuencias de tus decisiones y de mis tonterías yo voy a sufrir mis consecuencias tú tampoco cometes tonterías nada más yo pero sufriré mis consecuencias pero el amor de Dios no está en juego el amor de Dios no está puesto en examen ni en juicio Dios nos amó no porque haya visto algo que le fuera atractivo de nosotros tiene su lado bonito la causa del amor de Dios no está en ti no está en mí está en él mismo y eso le da la inmutabilidad la inmutabilidad y Dios no me amó por causa de mis méritos o de mis atributos me ama a pesar de mis deméritos y de mis defectos a pesar de porque el verdadero amor el amor de Dios está fundamentado en él no en mí y esto me da una libertad conociendo esta esencia de Dios Dios te ama porque Dios es amor y Dios quiere que podamos comprender su amor inclusive lo dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios lo dice con toda claridad en 3.18 Efesios 3.18 dice que podamos comprender ese es el anhelo de Dios lo pone Pablo que podamos ser capaces de comprender junto con todos los santos o sea los creyentes cuál es el ancho del amor de Dios cuál es lo profundo del amor de Dios cuál es lo alto del amor de Dios él quiere que comprendamos y para eso hay tantos pasajes bíblicos y tanto mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que podamos ser instruidos el amor de Dios alcanza a todos los hombres en todo lugar toda raza toda condición Dios ama sin hacer acepción de nadie y además es un amor eterno incondicional es el amor de Dios no tiene fronteras no importa tu nacionalidad no importa donde vivas inclusive ¿sabes algo que me sorprende? Dios ama al mundo a pesar de que el mundo lo ha rechazado fíjese nada más ama a los que lo odian ama a aquellos que no quieren saber nada de él Dios los ama ¿no te impresiona? que increíble su amor es eterno inclusive ¿sabes qué? Dios nos amó Dios te amó aún antes de que nacieras ¿sabes que eso es bíblico? dice el Salmo 139 que tu embrión que estaba en el vientre de tu mamá él lo vio fíjate nada más a lo mejor tú puedes decir no es que yo nací mis papás no tenían planeado que yo naciera pues a lo mejor tus papás no lo planearon pero Dios sí lo planeó tú estabas en la mente de Dios tú estabas en el plan de Dios y el día de hoy sigues estando en la mente y en el plan de Dios porque Dios te ama con un amor eterno incondicional inclusive también dice el profeta con cuerdas humanas cuerdas de amor te he atraído ¿sabes qué? además tiene increíble de parte de Dios que nos anda enamorando ¡ay Dios! eso a mí me sorprende porque todavía podías decir no pues es que lo amo pero como no me hace caso mejor me espera a ver cuándo me busca ¿sabes qué? ahí anda Dios enamorándote enamorándote haciendo tantas cosas para que tú digas ¡ay Dios! como te amo y a veces ¡ay cómo cuesta trabajo que le digas! cuesta trabajo tiriste mente un amor perseverante no para no para no para y mi hermano ¿sabes qué? yo me pongo a pensar Dios pudo haber ofrecido Él fue el creador del universo Él pudo haber dicho déjame ofrecer dos que tres estrellas o un solecito por ahí para pagar la salvación de la humanidad o bueno como Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata dice la Biblia una lana para nuestra salvación envió lo más preciado que Él tenía lo que más le pudo haber costado envió a su Hijo para darnos salvación a ti y a mí y Dios no escribió en letras de fuego en las nubes su amor por ti lo esculpió en la cruz de su Hijo ahí en la cruz de su Hijo Dios te amó al grado de dar a su Hijo a morir por ti a morir en tu lugar que increíble y también nos dice primera de Juan 4 10 mire lo que nos afirma en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados yo le he platicado en otras ocasiones sabe que me me impresiona del apóstol Juan se acuerda que dicen el apóstol del amor se ve que era un hombre tierno como muy sensible a todo y cuando él hablaba de sí mismo hasta no quería dar su nombre se acuerda el domingo pasado hablábamos de cómo andaba Juan y no menciona su nombre y cuando llega a hablar de él mismo dice aquel aquel a quien Jesús amaba él pudo haber dicho aquel que amaba a Jesús podría haberse jactado uy si supieran cuánto amo yo a Jesús no sabes que porque nuestro valor nuestra valía radica en que Dios nos ama y ahí es donde debemos estar concentrados no fue la cruz lo que generó el amor de Dios por ti fue el amor de Dios lo que lo llevó a la cruz son dos cosas totalmente diferentes Jesús no murió en la cruz para despertar el amor de Dios hacia nosotros murió para revelarnos su amor ahí está la evidencia como si Dios dijera a las pruebas me remito te va a mi todo yo no sé jugar baraja pero escucho eso ahí va a mi todo y Dios aventó su todo por nosotros la cruz es la evidencia más tangible de que le importas a Dios y no sólo eso que está determinado para salvarte a toda costa ahora el problema creo que volvemos a lo mismo malinterpretamos a Dios y malinterpretamos el concepto del amor de Dios recuerdo que salió y todavía está muy famoso hay un libro muy conocido que muchos cristianos creo que casi todos han estado leyendo que se llama los cinco lenguajes del amor ¿lo ha leído? no digo que lo tenga que ir a comprar pero existe un libro que así se llama el autor del libro habla acerca de que existen según él cinco idiomas o lenguajes en las que expresamos nuestro amor y también en lo que entendemos el amor entonces así como dos idiomas diferentes si no estás hablando el mismo idioma no nos podemos entender en el amor es lo mismo o sea si tú no me expresas tu amor en el lenguaje que yo entiendo lógicamente yo por más que tú quieras y pretendas y estés seguro que estás expresando tu amor yo no entiendo ese lenguaje y entonces viene esas confusiones cada uno de nosotros hablamos un lenguaje diferente y de alguna manera cuando hablamos acerca de Dios creo que esto que esto es lo que nos sucede decimos a ver Dios tú dices que me amas dices que de tal manera me amaste tanto me amaste que mandaste a tu hijo bueno y entonces porque sigo enfermo te digas porque nuestro lenguaje del amor no es el mismo lenguaje de amor de él y queremos Dios porque sigo sin tener trabajo tú no me has de amar porque porque no tengo dinero porque no puedo pagar la renta de seguro no me amas se fija porque no estamos manejando el mismo lenguaje y Dios no se va a ajustar a tu lenguaje y debemos entonces comprender a qué nos referimos fíjese que cuando dice porque de tal manera si bien es cierto que ese de tal manera puede llevarnos a enfatizar sobre la intensidad del amor o sea de tal manera o sea tanto nos amó Dios que dio a su hijo pero también podemos traducir correctamente que dice de tal manera o sea en esta forma en este lenguaje podríamos decir de tal manera o sea su manera de decirnos y de mostrarnos que nos ama fue dando a su hijo ese es su lenguaje ese es su lenguaje nos dio a su hijo la verdad del amor de Dios está escondida con la naturaleza de su amor y ese es mucho el problema vivimos vidas frustradas en nuestra relación con Dios porque queremos que nos hable en nuestro lenguaje de amor y él ya habló en su lenguaje de amor de qué forma habló enviando a su hijo Dios te diría ¿quieres más? ¿quieres más? y lo peor es que lo continúa porque todavía podrías decir bueno lo envió y ya no hace nada no continuamente continuamente te está recordando te está recordando te está recordando no sólo lo hizo sino continuamente está activo activo en todo lo que hace y entonces vienen esos conceptos equivocados de Dios ven a un Dios enojón iracundo yo lo he dicho hay algunas personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo y enojón y el Dios del Nuevo Testamento es lindo tierno y misericordioso Dios es inmutable Dios no cambia lo que tú ves de tierno lindo cariñoso hoy lo ha sido toda la vida Dios no cambia y debemos tener mucho cuidado porque estamos con conceptos equivocados otros piensan que Dios no se involucra no está activo así como diciendo ya te haz lo que tú quieras yo no me meto contigo tampoco es lo correcto otros lo ven así como temperamental si te portas mal ahí me meto te regaño te castigo te azoto y si te portas bien te voy a tratar bonito ese no es el concepto verdadero de Dios y el creer equivocadamente nos va a llevar a un legalismo que nos aleja cada día más de Dios y del concepto correcto esa es su forma es su forma no hay otra forma entregó su vida por nosotros Dios ama al mundo Dios nos ama a ti y a mí y es volcado manifestado y expresado hacia nosotros que no lo merecemos decía Martín Lutero Dios no nos ama porque somos valiosos somos valiosos porque Dios nos ama fíjese que diferencia eres valioso pero porque Dios te ama eso te hace único te hace único y luego sabe otra cosa que me llama mucho la atención de este pasaje de Juan 3.16 que normalmente cuando damos un regalo que es lo primero que haces cuando compras el regalo lo estás envolviendo no se te olvide quitarle el precio bueno hay algunos mañosos que le dejan el precio para que ay tonto gastó en mí pero es de mala educación bueno eso dice verdad pues haga de cuenta Dios nos dio el regalo de salvación y nos lo dio con el precio con la etiqueta puesta cuánto gastó la vida de su hijo la vida de su hijo no podemos minimizar el valor infinito de este regalo y dice primera de Juan capítulo 4 versículo 9 primera de Juan 4.9 en esto otra vez fíjese que dice mostró se mostró en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que en que Dios envió a su hijo unigenito al mundo para que vivamos por él miren nada más miren nada más ahora para poder comprender un poco el pasaje de Juan 3.16 necesitamos de alguna forma también comprender el contexto que es lo que está sucediendo en Juan 3 y es que se acerca Nicodemo un líder religioso se acerca con Jesús y quiere hablar acerca de religión y Jesús le contesta en un lenguaje espiritual y le dice necesitas nacer de nuevo y el hombre que sigue pensando en lo material en lo religioso dice ay como volverme a meter al vientre de mi mamá te me hace que estás medio zafado Jesús y Jesús en pocas palabras le dice Nicodemo no te estoy hablando de cosas materiales ni físicas te estoy hablando de cosas espirituales necesitas nacer de nuevo en el espíritu Nicodemo quería platicar de religión Jesús estaba hablando de espiritualidad y esto nos sucede muchas veces cuando tú y yo queremos conversar con Dios y otro concepto equivocado que se tiene mucha gente hasta por eso dicen yo no puedo comprender como un Dios de amor pueda mandarnos al infierno déjame decirte una realidad que también hemos estudiado aquí Dios no manda a nadie al infierno dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces ahora te quieres ir al infierno vete al infierno pero no te está mandando Dios al infierno y por eso continuando Juan 3 pero el versículo 18 dice que el que cree en él no es condenado pero el que no cree en Jesús es condenado ¿por qué? porque no creyó nada más porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios pero nadie te está mandando tú te vas solito y entonces con este concepto de Juan 3 16 y termina vida eterna y lo hemos enseñado también usted lo debe saber vida eterna no es cuando llegamos al cielo y nos ponen alitas de angelito la vida eterna comienza en el momento en el que creímos en Jesús y le recibimos si tú en esta tarde estás aquí y no has dado ese paso de decir Cristo creo en ti ven a mi vida entonces tú no has empezado a vivir tu vida eterna la de la Biblia ahora una vez que tenemos a Cristo comienza nuestra vida eterna y de acuerdo a Juan 17 3 la vida eterna va mejorando conforme más conocemos no de Dios sino a Dios y a Jesucristo esa es la vida eterna conocerle a él y a su hijo a quien él envió todo este concepto encierra y mucho más en un versículo tan conocido y tan sencillo de Juan 3 16 pero fíjese que conforme estaba leyendo estudiando orando para el tema de hoy Dios me mostraba a un personaje de la Biblia y con esto quiero cerrar el apóstol Pedro el apóstol Pedro ahí en Lucas 22 en los versículos 31 Jesús le anuncia a Pedro que pasaría por por una prueba y entonces le dice Simón Simón fíjate Lucas 22 31 Satanás está pidiendo para pegarte una buena revolcada y yo he enseñado hemos estudiado este pasaje yo esperaría que lo que sigue porque dice Jesús pero confía pero confía Satanás os ha pedido para zaranderos como trigo pero 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 y yo esperaba que dijera pero ya me encargué del diablo ya le puse su buena revolcada y ya salió corriendo como perrito chihuahueño dice no yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez que regreses confirmes a los hermanos será que Dios no lo amaba se fija el lenguaje de Dios Pedro diría es que si me amaras tú detendrías al diablo se me hace que si no lo detienes se me hace que no me amas te das cuenta tenemos que proyectarnos al lenguaje de Dios y no el nuestro podríamos decir porque Dios lo ama rogó por él para que lo más necesario inclusive Pedro en su carta después lo dice habla de la fe probada o sea Pedro entendió la lección la aprendió ahora se refería bien sabemos porque en este mismo capítulo 22 y luego en adelante encontramos Jesús se está refiriendo en pocas palabras le está diciendo que lo va a negar porque inclusive lógicamente Pedro Pedro se está defendiendo Jesús le dice sabes que me vas a negar tres veces no es cierto yo no te voy a negar yo hasta mi vida doy por ti se fija y entonces como tú y yo sabemos acabó negando a Jesús acabó negando a Jesús te imaginas que frustración te has sentido así cuando le has fallado a Dios pero sabe que pasaje era el que me enfatizaba Dios el versículo 61 entonces en el momento en el que Pedro negó a Jesús tres veces entonces vuelto el Señor mira esta palabra que tengo subrayada en mi Biblia miró miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces ahora no le pone la Biblia un calificativo al mirar yo me imagino y me imaginaba la mirada y en base al texto bíblico puedo afirmar con certeza que no fue una mirada de enojo ni de condenación ni como diciendo dale Pedro vas a ver un día me tocará yo estoy seguro que fue una mirada de ternura ¿por qué? porque Jesús es Dios y Dios es amor implacable amor no podía hacer otra cosa ahora ¿cómo podía yo saber? ¿cómo podríamos saber sustento bíblico del tipo de mirada que Dios le dio? nos dice ahí en Juan 21 3 que una vez que Cristo murió y fue sepultado entonces Pedro dijo ¿saben qué? yo me regreso a mi vida de antes yo voy a ir a pescar y ahí van toda la bola de borreguitos detrás de él nosotros también y se van todos a pescar regresaron a su vida de antes y dice que aquella noche dice el versículo 3 no pescaron nada ahí anda en lo suyo ahora Jesucristo resucita y luego hay un recado que le da a las mujeres Marcos 16 7 dice pero vayan y díganme a los discípulos y a Pedro díganle a Pedro él va adelante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como os dijo el ángel está tomando el recado de Dios diciendo díganle a todo mundo pero a Pedro en particular Dios sabía lo que Pedro estaba experimentando te puedes imaginar la frustración de Pedro decir Jesús me dijo que lo iba a negar y lo acabé negando y todavía me voltea a ver con ternura ya no hay remedio ya se murió ya lo metimos a la tumba que puedo hacer me regreso a pescar con todos los traumas de haberle fallado a Dios vayan y digan a los discípulos y a Pedro que ahí va te puedes imaginar yo no sé yo le he platicado a mí me gusta imaginarme imagínense que de repente llegan las mujeres y le dicen que creen a los discípulos el ángel dijo vayan y díganle a Pedro a ver a ver pero como dijo que a Pedro así te dijo por separado si si no no pero seguro seguro que dijo no nomás dijo a los demás si lo dijo de veras porque yo creo que era algo que estaba es lo que yo haría yo creo que es lo que tú harías asegurarte de veras me incluyó y luego ahí va Jesús en busca de los discípulos discípulos que decidieron no seguir las instrucciones que él dejó en cierta manera no nada más Pedro le negó Pedro le negó abiertamente con palabras diciendo no lo conozco pero todos ellos negaron todo porque regresaron a pescar y ahí viene Jesús ahora Juan 21 versículo 15 le dije que íbamos a terminar ¿verdad? cuando hubieran comido porque entonces llega Jesús los ve en la playa no han pescado nada les dice echen la red para el otro lado la echan se llenan no podían ni mover el barquito de tanto pez que captaron se van a la orilla y Dios Jesús tiene ya y listo se ponen a a desayunar eso me da mucho gusto fíjense que en el cuerpo espiritual vamos a poder comer no sé qué pero vamos a poder seguir comiendo y entonces ahí sentados con sus discípulos alrededor de la mesa sabrosa no sé que habrán estado comiendo un pescadito zarandeado ya se me antojó y le dice Jesús Simón Pedro hijo de Jonás aquí no hay duda de quién es ¿por qué tanto detalle Simón Pedro hijo de Jonás es como dar apellido segundo nombre tercer nombre apellido materno paterno y el del abuelo el tatarabuelo no hay lugar a dudas que está hablando del mismo y le dice ¿me amas más que estos? y fíjense que nosotros tenemos una sola palabra para amar 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 en el griego no Jesús está preguntándole con una palabra de un amor bíblico un amor divino un amor perfecto el amor de Dios Pedro ¿me amas de esa forma? agape agapeo y Pedro le dice sí señor tú sabes que te amo tú sabes que me caes bien es lo que está contestando realmente me amas sí, sí pues más o menos me caes bien eres buena onda Jesús está contestando con el nivel más bajo la palabra que habla de un amor más básico no feo pero básico tres veces Jesús le dice Pedro me amas esa mirada tenía que ser de ternura de amor y sabes que Dios no se da por vencido pudo haber dicho Pedro pues ni modo reprobaste el examen pues te amo pero siéntate que otro haga tu trabajo apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas el amor de Dios su implacable amor no se puede contener el mismo y en esta tarde cerrando terminando solo quiero dar oportunidad si tú estás aquí y tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador no has recibido el perdón de tus pecados porque no lo haces de una vez levanta tu mano nos ponemos a orar ahorita rápido oramos recibes a Jesús él te da perdón de tus pecados te da la vida eterna y tendrás la seguridad que el día que mueras te vas a ir al cielo si quieres recibir a Jesús no lo pospongas solo levanta la mano y solo vamos a orar que podamos hacer una oración donde entregues tu vida a Jesucristo y el perdón de tus pecados que no lo dejes pasar no tiene idea cuántas personas ahí en los pasillos después me buscan y me dicen es que me da pena pasar y te diría sin vergüenza sin vergüenza pero no importa si te da pena pasar respetamos eso pero no te vayas acércate con alguien ahorita que termine la reunión y di yo quisiera recibir a Jesús no te va a quitar más de cinco minutos dos tres minutos es malo mucho pero que salgas con la certeza del perdón de tus pecados de la salvación y de la vida eterna en tu vida el día de hoy y para todos nosotros al igual que con Pedro Dios no se ha dado por vencido contigo no importa que hayas hecho no importa cuántas veces le pudieras haber negado con tus acciones Jesús tiene su mirada puesta en ti y es una mirada de ternura es una mirada de amor es una mirada que no importa si estás siendo bueno o siendo malo su mirada está puesta en ti y te digo no te alejes no te sueltes de su mano vive creyendo que Dios te ama con un amor eterno incondicional y lo ha expresado y lo ha demostrado y lo seguirá demostrando en tu vida Padre gracias Señor gracias mi Dios por tu infinito amor gracias Señor por tu palabra permite Señor que podamos salir comprendiendo tu lenguaje de amor creyéndote que tú nos amas Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Amén